Y así comienza nuestra aventura aquí en Cleveland Ohio, Chupis por el Mundo, versión invierno. Bienvenidos viajeros una vez más a nuestro canal. Escuchan eso, eso es nuestro vuelo que ya nos están llamando. Y hoy vamos a mostrarles un videito de cómo es volar en clase bien baja, bien pobre tona, en American Airlines. Por supuesto en este viaje no ando solo, ando con mi chiquitina hermosa, chiquitina. Saludos para los viajeros y nos vemos, somos por supuesto uno de los más económicos, somos los últimos en abortar también. Estamos, miren aquella colita que ven por acá, esta colita que hay por ahí. No, no, no hay mucha gente porque es un vuelo aquí, Michifling, un vuelito aquí entre Estados, no es internacional, así que nos vemos en el avión. No desayunes, tengo hombrita, espero que en clase económica te den algo, por lo menos en refresco. Nos vemos en el avión. Viajeros, estamos en el avión, en el avión, durando seguridad, todo bien listo. Y como pueden ver, el asentivo tiene miedo, nada, es bastante conmovil. Sí, pero estamos en MP3, por el lado de un asentivo solo para ver. Unos fumadores, unas cositas, unos libritos, y una bandejita aquí. Vamos a ver si hay algo de chalucha. Bienvenidos a clase económica. Hey, at this time, everybody needs to have their seatbelts on, and items that are on the floor need to be pushed as far forward. No delays expected today, there should be a fairly quick taxi after the runway, hope you have your four, maybe 10 minutes or so. Anything else we can do to make your ride a bit more enjoyable, please don't hesitate to ask a local board. Y el viaje dura dos horas y más de minutos. Un minuto con la ventanilla. ¿Por qué esta caviaja? ¿Qué ha dicho esto? Fue con mi hijo. ¿Qué ha dicho esto? No, mira, ya estamos aquí, listos para despegar. Te pones mal creadísimo. No, 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 no. Porque la ventanilla era mía. Él me pasó por aquí, él me pasó por aquí así, para coger la ventanilla y yo... Porque si pasa cualquier problema, entra un pato volador, baja, choca con tu ventanillo, hay cosas que te estoy cuidando, estás ahí. Aparte, ella es de la que se levanta cada 5 minutos y ir al baño. Así que si toda aquí es mi que pasa por aquí, vas a por aquí. ¿Tengo razón o no tengo razón? Vamos a dejar las cosas ahí. Nos vemos cuando nos bajemos. Chau. 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 Ya tenemos el menú que nos ofrecen aquí en América. En este tipo de hueco tenemos el breakfast, sándwich. Creo que me voy a pedir ese. ¿Vuelo o 8.99? ¿Por qué? Porque estamos en el avión, tenemos todo este tipo de cositas, pre-hubra. Este con huevitos más healthy Una pila de snack por aquí $9.49, $6.99 Los chips, estos cortan 4 veces Tenemos todos los comas Este se ve tringo también El Chorky ese por $10.99 Más la galletita para las niñas Puede ser La carita como miró así horqueando Y este que está súper bueno también con un cookie también Arisha chicken, un chicken wrap Buenas opciones esas dos Sobre todo por la cookie y la niña ¿Tú quieres la cookie? ¿Tú quieres la cookie? Me la como yo ¿Tú vas a la cookie? No Ya estamos comiendo Estamos comiendo Estamos merendando Solo dan, en este viaje como es un viaje corto Solo dan Este tipo de snacks Snacks, galletitas, algunos presos Y tienen varios tipos de bebidas Como todo tipo de Coca-Cola Los Mia's Made eso Café Un juguito, café Agua Pero no ofrecen nada extra como Sándwiches ni nada así Y aquí vamos Editando Trabajando para ustedes Aprovechando el tiempo Trabajando 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 el próximo video Que no se lo pueden entender ¿Cuál es? Solo danza Sándwiches ni nada más Trabajando Trabajando Obro Trabajando Trabajando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo pongas porque no lo haces. Pues sí. Ay Dios mío. Bueno sí, cada noche sale un loco a la calle. Ok papá, mira, ven acá. Así comienza nuestra aventura por Cleveland, Ohio, versión invierno. Y así comienza nuestra versión de Cleveland, Ohio, versión invierno. Y así comienza nuestra aventura de Cleveland, Ohio, en invierno. Y así comienza nuestra aventura aquí en Cleveland, Ohio, chupis por el mundo, versión invierno. ¿Viste? Estamos viendo cuál es la mejor versión. Mi mejor. Dime, viajeros, nos dejan en los comentarios, ¿verdad mi vida? ¿Cuál fue la mejor versión de todas? No, en la mía no la pongo un as. A la tuyo va obligado. El puro ganó por vestuario. El puro ganó por vestuario. Mi hermano ganó por YouTube profesional. Y a la ybera voy a descartar. No, eso fue lo mejor. ¿Quieres? Grandí, yo. Yiii! Jajaja, 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 jajaja 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 nooo lo que quiero hacer es uy, espérate no, me vas a tumbar jajaja rápido, rápido pasé pasé bueno buena no 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 no